Música Yo era el hijo de la portera y eso marcaba también una diferencia social incluso porque mis amigos tenían a mamá y a papá y yo no lo tenía nos educamos todos en el sacrificio y en el esfuerzo de la enseñanza que sin sacrificio y sin esfuerzo las cosas no se lograban eso fue un poco lo que nos metieron a fuego y mamá me enseñó y mamá tiene el termómetro del pueblo yo vengo en cada elección, yo puedo saber cuál va a ser el resultado electoral por lo que dice mamá siendo hijo de una portera, no tenía una casa donde... yo no puedo decir otra cosa que peronista condiciona el origen, el origen determina el destino dice el Papa Francisco y mi origen es bien pobre, es una manera de restribuirle a la vida todo lo que la vida me ha dado Andrés Román Y ¡Gracias! No solamente estamos en el colegio Juan Bautista Alberdi, sino que en parte de donde usted se crió, ¿o se puede decir? Acá pasé toda mi infancia con todavía más. Me parecía tan grande. ¡Hola! ¿Te acordás de los otros recuerdos, mijo? Acá muchos recuerdos. Muchísimos recuerdos. ¿Tu pieza? Acá, el dormitorio. Acá el dormitorio, mamá. Acá, el baño. Acá tenemos el baño. He cambiado todo ya. He cambiado todo. Escarlada era la pieza donde yo dormía. Que la han achicado un poquito ahora. ¿Te acordás cuando te me escapaste una noche que tenía la hepatitis? Cuando vinimos del conflicto de Malvinas, y tuve cinco meses en cama. Estaba harto de estar en cama. Y la noche se durmió y me rajé. ¿Cuáles son las imágenes que ingresan en su cabeza en este momento? Mi mamá, a verla a mi mamá, parece mentira. No. A verla a mamá presente todo el tiempo. Mamá limpiaba toda esta escuela sola. Y me acuerdo que lo hacía en doble turno. Y me acordaba el miedo que teníamos de perder. Esto era lo único que teníamos. Cada vez que cambiaban los intendentes, en la época de la dictadura, siempre nos advertían que a lo mejor nos sacábamos de acá. Y era muy triste porque no teníamos a dónde ir. No sabíamos a dónde ir. Muchos recuerdos de la infancia. Los más lindos de mi vida. Esto está todo inundado de la presencia de mi mamá. La veo a mi mamá en la cocina ahí. Esta era mi cocinita. Teníamos una mesita acá. Y a veces tomamos mate. La presencia de ella lo ocupaba todo. Y me acuerdo que la comida preferida era frutilla con crema. Y los domingos, y los domingos, íbamos a comer a la casa de mi abuela, que falleció teniendo 92 años. Y hasta el último domingo, ella amasó los tallarines. Acá teníamos un televisor filis, blanco y negro, que ocupaba todo el espacio. Mamá me crió sola. Y soy único hijo. Así que pasamos en este lugar mucho, mucho tiempo. Mamá vendía ropa también. Con eso se ganaba unos mangos. Compraba y vendía ropa. ¿Cómo era un día normal? Porque mientras los chicos se volvían a sus casas, usted tenía que volver aquí mismo. Me costaba levantarme a la mañana, recuerdo siempre. Arrancábamos a las 8. Me acuerdo de la oración de la bandera a las 8 de la mañana. De 8 a 12. Y ahí era el mayor problema porque entre las 12 y la 1 había que limpiar los 10 salones. Y yo me acuerdo que le ayudaba a mamá a limpiar los 10 salones porque había cambio de turno. Nos educamos todos en el sacrificio y en el esfuerzo, en la enseñanza, que sin sacrificio y sin esfuerzo las cosas no se lograban. Así que eso fue un poco lo que nos metieron a fuego y mamá me enseñó. Y yo era consciente que la posibilidad de crecer o progresar era poder estudiar. Mi enseñanza, mi pedagogía de hijo, mi pedagogía de la vida la aprendí acá. Puñal cuando nació pesó 2,7 kilos. Era muy chiquitito. Tenía unas patas largas, unos cedos largos. Pero era muy buenito de chiquito. ¿Viste? Y después se fue criando. Me ayudó mucho la abuela porque yo trabajaba de portera. Vivía en Chivilcoy. Y después me dice, mirá, hay un nombramiento de portera en la escuela Campo. ¿Vos te animás a ir? Sí, yo me voy a vivir, le dije yo. Y ya Julián tendía 3 años, 4. Yo vivía con mi esposo, con el padre de Julián. Fue un recuerdo muy feo en la escuela San Sebastián. Fue, sí. Porque a mí no me gustaba quedarme ahí. En medio del campo, los tambos, yo no estaba acostumbrada a eso. Tenía toda mi familia en Chacabuco. Y nosotros somos muy familiares. Y no era una vida buena, mala. Muy recuerdo feo. Porque había un bar enfrente y era un recuerdo muy feo. Cuando me propusieron, me puse a la escuela 20. Y ahí me quedé con Julián y en ese entonces vivía el papá de Julián. Pero no andaba la pareja, viste. Al separarse de los padres, los chicos, viste, sufren. Él era chico, pero después de grande se dio cuenta. Como fue pasando el tiempo, se dio cuenta cómo yo vivía. Tuve que tomar una solución de salir de ahí o quedarme sin del puesto. No podíamos vivir. Y yo tenía que educar a Julián. No quería que seguía esa vida. Julián hizo primer grado en la escuela 20. Pero no se podía vivir con una persona que es alcoholista, viste. Y yo agarré en bicicleta y me fui a la casa de mi papá. Y de ahí me pasaron a la escuela 4. Mi nombre es Armando. Soy el casero de la escuela. Primero, agradecerle a Julián por todas las cosas que ha ayudado acá a la escuela 20. También le quiero agradecer personalmente en nombre mío y de mi señora. Porque él nos ha ayudado mucho cuando nació el primer hijo que tuvimos con mi señora. Mi hijo fue operado el corazón cuando tenía un mes de vida. Y bien nació. Y bueno, él en ese tiempo estaba intendente justo de Chacabuco y nos ayudó. Estuvo un mes internado en La Plata, el nene. Y él nos ayudó mucho. Por eso estoy agradecido de por vida. Porque gracias a él, el nene se pudo salvar. Él ha sido alumno acá de la escuela. La madre fue casera. Y en los 100 años que se festejó en la escuela, él estuvo presente y le agradecimos. Cuando la escuela necesitaba algo, siempre él estaba presente. Yo la quise en la escuela como si fuera mi casa. Yo me hubiera ido a vivir de nuevo en la escuela 4. Porque es mi casa, me parece, la escuela 4. No, muchas cosas siento. Porque compartí mucho con las maestras, con los chicos, me querían mucho. Había que ir con la escuela y nosotros le ayudaba a vender. Hacían los sándwiches, le hacíamos la leche. Así que siempre me apoyó la directora muchísimo, me apreciaba y a Julián también. Siempre fue muy educadito en la escuela. Y enseguida se hizo sus compañeros, su amigo. Los primeros tiempos le costó mucho para aprender a Julián. Y un día me dice una maestra, qué bien, dice, cómo va ahora, dice, cómo cambió, dice. Ya cuando estaba en quinto grado. Dice, Regio, cómo estudia, dice. Y ahí empezó a estudiar y después se fue al grupo de la iglesia de los chicos. Era coordinador del grupo de la iglesia con el padre de Zacar y todo ahí. Y empezó la iglesia. Era un grupito de chicos que estaban siempre juntos. Salían, jugaban a la pelota. Siempre caían todas en la escuela cuatro. Todas en la escuela cuatro. Porque estaba el piano, porque ahí tenían el patio, jugaban a la pelota. Se mantienen intactos los olores. Se mantiene intacto esa presencia. Pareciera que vinieran caminando los seres que en ese momento transitaban por estos lugares. Este era el patio donde nosotros compartíamos las actividades. La patente de guapo entre sexto y séptimo se alcanzaba acá. Y el que dominaba la posición ocupaba el centro de aquí. Además le daban bolilla a las chicas que nos gustaban. Ya uno empieza a tener el recuerdo de las chicas que nos gustaban, de las cartitas que nos mandábamos, de la matiné. ¿Y cómo era la galantería con las chicas a las que uno...? Cartitas, cartitas. Siempre fui tímido. Me costó mucho... A ver, hay algo que genera timidez también. La pobreza genera timidez. Uno siente... Cuando uno se viste diferente, usa ropa diferente. Y a veces la pobreza genera esa diferencia de quien está en un lugar diferente. Yo era el hijo de la portera y eso marcaba también una diferencia social. Incluso porque mis amigos tenían a mamá y a papá y yo no lo tenía. Y eso a lo mejor era uno mismo quien se colocaba en un lugar diferente. El hecho de salir a vender helado te hace diferente. Porque tus amigos están haciendo otra cosa. O están en la pileta del club, o están jugando. O tenían la plata para el sánduche de salame y queso. Son todas cosas que van marcando la infancia. Pero como contrapeso de eso, tuve una familia... Un abuelo, el abuelo Miguel, que aparecía siempre a visitarme. Me acuerdo que tenía un movimiento. Yo estaba durmiendo y él golpeaba los pies para hacer sentir mi abuela, mis tíos, mi primo y mamá, que fue una mujer que siempre me dio mucho cariño. Y el cariño de una madre, creo yo, eso no se reemplaza con nada. Es absolutamente irreemplazable el amor que puede dar la madre en la vida de los hijos. Creo que es el motor que consolida cualquier cosa. La vida va creando las compensaciones que por otro lado quita. En mi caso me dio siempre la oportunidad de que las ausencias se compensaran. En la escuela secundaria yo tenía claro que sentía un llamado por lo social. Yo creía que ese llamado era la expresión de Dios a servir a la comunidad. Y me planteé, o me hacía sacerdote o asumía y abrazaba la política. Como evidentemente el celibato era lo mío, me dediqué a la política. Y cuando me tocó hacer el servicio militar en el año 82, que fue justo el año de Malvinas. Yo empecé a estudiar en la ciudad de Junín, mientras hacía el servicio militar, docencia. Me gustaba mucho la docencia. Se interrumpió por el llamado a Malvinas, por la movilización del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Y ya después me fui a estudiar a la abogacía de Buenos Aires al año siguiente, en el año 83. Esa cercanía con Dios, de todos modos, le dio una ayuda. Porque quizás gracias a eso se interrumpió una comunicación. No terminó yendo a combatir. Hubo un golpe de suerte, si se quiere, ¿no? Sí, eso fue en Comandante Luis Piedrabuelo y Río Gallego. Nosotros integrábamos el grupo de artillería 601, Bartolomé Mitre de Junín. Y cada cañón tenía 10 soldados. El cañón nuestro era el número 10. Cuando se embarcó el cañón número 9, el cañón número 10 se cortaba. Se interrumpe la comunicación. Y eso hizo que nos quedáramos en Río Gallego y nos fuéramos a combatir a las islas. Esas cosas de Dios, de la vida, de la suerte, yo creo que son cosas de Dios. Compañeros, compañeros de la escuela, terminamos la escuela juntos. ¿Te acordás las travesuras, las corridas en el patio? Yo era siempre muy ordenada y muy estudiosa. Hacía todos los deberes, siempre traía todo. Siempre nos copiábamos de ella nosotros. ¿Él cómo era? Esa es la pregunta. Él también era estudioso, era muy bueno. Eso sí, era muy buena persona. A la tarde íbamos a la casa de algunos compañeros a tomar la leche o a comer un sándwich. Nosotros íbamos a la casa de ella, tengo muy presente, quinto grado, cuarto grado, sexto grado, nos encontrábamos siempre. Siempre ella nos ayudaba, yo tengo el registro de ella, sobre todo de los dibujos, de matemática, siempre era muy disciplinada ella. Yo era un desastre para matemática o para dibujar. Lo mío eran las ciencias naturales, las ciencias humanas, pero tengo un lindo recuerdo. La tengo muy presente como de las alumnas que más se destacaba, Verónica. Para mí es algo hermosísimo, porque la escuela significa mucho en mi vida. Así como fue la casa de él durante mucho tiempo, para mí fue la escuela donde hice los siete años. Y hace 25 años que estoy en esta escuela. Qué barro. Entonces yo la siento en el alma. La quiero, es mi segunda casa, como te pasará a vos seguramente. Sí, yo siempre hablo del rol de los docentes. Los docentes tienen un rol en nuestra vida como sociedad único. Y bueno, los docentes como Verónica, como Adriana, estoy convencido que hay un futuro mejor para nuestros hijos, porque nuestras docentes hacen que la Argentina pueda cambiar y que nuestros hijos puedan tener una mirada diferente sobre la vida. Acá, a ver si te acordás cuando cumplimos las bodas de plata. Ah, mirá vos, bodas de plata. Me acuerdo como si fuera cuando comimos en las brasas después. Uh, mirá vos. Exactamente. Mirá vos. Ahí estás como siempre vos hablando, en representación de todos nosotros. Mirá vos. Así que, bueno, un buen orador ya eres. Y era ministro de obras públicas de la provincia de Buenos Aires. Tenía pelo negro todavía. Qué bárbaro, mirá vos. Tenemos otra. Oh, mamá, mirá vos, mi mamá. Mirá con Sonia. Sonia, Sonia Jaime. Otro ejemplo también de superación, Sonia. Y acá tenemos todos nosotros con los demás compañeros, los docentes que nos acompañaron. Si pudiera viajar en el tiempo, vamos a jugar un poco. ¿En qué momento exacto le gustaría volver? A quinto grado, con Sue de Boy. Y con una máquina del tiempo, pero para el futuro. ¿Cuándo le gustaría estar? ¿En qué momento? ¿En qué momento me gustaría estar? Lo primero que haga el 10 de diciembre, en el lugar que me toque estar, en mi casa, o en la responsabilidad que está, que esté, lo primero que voy a hacer es volver a mi escuela. Un día llegó acá Lelida, que había sido nombrada la nueva portera, con su pequeño hijo, llamado Julián. ¿Qué recuerda de esa primera imagen de ese niño que vino con todas las ganas, me imagino, a vivir adentro de un colegio, estudiar y vivir? Fue siempre muy buen compañero, sobre todo eso. ¿Y como estudiante? Porque ese es otro tema. Bueno, cumplidor, agradecido con todo. La verdad que éramos como una familia acá adentro. Y viviendo usted en Chacabuco, ¿se imaginaba que podía llegar a ser el intendente, que podía llegar a lo que llegó? No, jamás. Jamás. Y la verdad que tengo que felicitarlo. Porque ha sentido mucho, se ha recibido, le ha dado esa satisfacción a la madre, que se la merecía. ¿Y cómo ve de aquí al futuro a este Juliáncito que usted veía de chico y que hoy tiene más de 50 años? Bueno, yo te digo cómo lo veo y cómo deseo. Ojalá siga progresando, que se acuerde de Chacabuco y que nos recuerde a todos con cariño. Y acá, ¿usted estaba adelante o atrás con los revoltosos? Y estaba en el medio siempre, me la rebuscaba. Cuando había lección, me iba para atrás. Cuando había lección, me iba para atrás. Y cuando no había lección, me quedaba adelante. Lo que sí me acuerdo, que sacar esos cupritas de afuera para lavarlo, porque el piso era... ¿para qué? Era un trabajo extraordinario. Mirá vos el patio. Había cosas que no estaban, pero más o menos se conserva. ¿Cómo era para usted, Julián, jugar en este patio? ¿Qué recuerda de un espacio como este? Porque me imagino que usted tenía en su casa el patio más grande que todos los chicos, en las suyas. Ahí al lado vivía La Porota y el Negro Palmieri y Grillo, que era un chico de mi edad, que fue una de las primeras piletas que se hizo. Entonces nos íbamos, saltábamos el tapial y nos íbamos a la pileta. Era una de las cosas que hacíamos con mucha alegría. Acá jugábamos al fútbol y rompíamos a veces los biblios. ¿Y su madre? Desde allá, los gritos. Era muy lindo jugar acá en la escuela, además. Jugábamos a la escondida, nos metíamos en las aulas. Era muy lindo jugar, teníamos mucho espacio. Es un regreso del tiempo. Es un regreso de 40 años de historia. Bueno, a ver, vos fijate que en Chacabuco, que es una ciudad relativamente chica, donde lo que sobra es tierra y espacio, seguimos concentrándonos y construyendo edificios en alto, etc. Son las cosas que los argentinos tenemos que volver a planificar para vivir mejor. El verde es irreemplazable. El olor a tierra es irreemplazable. Que después, el crecimiento de la matrícula, no tener nuevas aulas. Yo me acuerdo que soñaba con ver la construcción de una escuela. Yo cuando fui intendente no pude ver la construcción de una escuela. Estos años empecé a ver la construcción de escuelas y de jardines. Pero bueno, acá pasaron muchas cosas de recuerdos muy... A ver, ¿cómo decirte? De recuerdos de adolescentes muy intensos. El gaucho, mi amigo de toda la vida. Pero también con él compartimos acá mucho, mucho tiempo. Compartimos la secundaria juntos con el gaucho. Estudiábamos juntos. Era re vago. Yo era vago, pero más vago que yo. ¿Era así? Gracias a Dios. Gracias a Dios, dice. Pero compartimos los momentos más intensos de toda la vida. Estudiábamos juntos, salíamos juntos. Íbamos a correr. Yo corría, me gustaba correr mucho. Y él tenía una bicicleta museta. Me hacía el aguante de noche. Siempre me hizo el aguante de amigo. ¿Qué fue soporte? Claro, él era fondista. Él corría 3.000 metros. Imposible de seguir. Estudiábamos, hacíamos los deberes en la secundaria. Y cuando estábamos muy saturados, agarramos la bicicleta de ellos y nos salía corriendo. Y nos íbamos de acá hasta el cementerio y volvíamos. ¿Qué cosas de hoy en aquel tiempo? Claro, yo venía a esta escuela, pero no como una escuela. Yo venía a la casa de Julián. Porque esta escuela cumplía esa función, indudablemente. No solo era una escuela en sí, sino que era un hogar. Y así lo vivíamos. Pasábamos la adolescencia cantando, divirtiéndonos, estudiando también y trabajando. Porque todos trabajábamos. ¿Qué es lo que más te enorgullece de un amigo como Julián? Que sigue siendo mi amigo a través del tiempo. Para alguien que ha llegado así a ser tanto, para mí es un honor. Y hay una construcción poética que lo define quizás de alguna forma. Que dice, nace un niño en el mundo del que se desconoce el rango y la raza. Y el genio asesta golpes seguros en los lóbulos de una frente pura. Es indudable que aquellos que están signados por el destino se diferencian. No mal, bien. Mejor. Y más aún si pueden luego, cuando son grandes, favorecer a la comunidad. Queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara de Diputados. El señor diputado de la Nación, don Julián Andrés Domínguez. La pobreza formaba parte de nuestra vida. Me acuerdo que la mayor alegría en la escuela secundaria cuando íbamos a comer los morrones rellenos que hacía la madre del gaucho. Y si uno come dos platos, nosotros comíamos cuatro, cinco, qué sé yo. Comíamos como Lima Nueva. Pasó el tiempo, nos reencontramos. Yo le pedí que me acompañara, que me diera una mano, que estuviera cerca mío cuando fui intendente y después en las demás responsabilidades que viniera. Y un día de grande lo veo, escucha esto, lo veo en la basura buscando cosas. Digo, ¿qué está haciendo? No pierdo la costumbre, me dice, el registro de la pobreza de ir a recoger las cosas. No se va a joder, gaucho, le digo. ¿Cuánto ganás? Me dice, bien, Julián, yo tengo un buen trabajo. ¿Y por qué tenés que andar juntando cosas? Yo dije, ¿qué querés? Me aburro, la costumbre. Es la costumbre, bueno. Forma parte, es decir, la pobreza digna es una gran enseñanza. Te deja, a nosotros nos dejó una gran enseñanza. Nos dolían las diferencias, ¿eh? Él me contaba siempre que tuvo que dejar de jugar al fútbol, se podía comprar los botines. Y esas cosas nos pasaban a nosotros. Esas cosas, y cuántos chicos deben sufrir eso hoy. Lo que pasa es que hoy tiene otros mecanismos. Por ahí muchos chicos saben a robar para tener un celular de la misma marca o una zapatilla de la misma marca. Antes te daba vergüenza decirle a los directivos del fútbol que vos no podías comprarlo. Entonces te decía, no, no voy, y dejaba. Tú juegas bien al fútbol. Ahora está corto, está burguesado, pero como ves, juegas muy bien al fútbol. ¿Seguimos recorriendo un poquito? Uno no se da cuenta, pero compartir la vida... Ese es el timbre de los recreos y de la mañana. Sabés que ese timbre queda registrado a las 8 de la mañana que había que formar filas. Y yo a veces salía disparando de casa porque me quedaba dormido. Salía corriendo para formar filas. Pero no había chance que usted sea el último que llegue. Sí, que era el último. Mi mamá me sacaba a veces a chancletazo. Mi mamá bajaba temprano a abrir y yo me decía, levantate, y yo me quedaba durmiendo un rato más. Entonces, ese timbre era la tortura. Tenía la tranquilidad de saber que usted llegaba. ¿Le sonaba? No, ese timbre, terrible. Era registrado en ese timbre para siempre, los recreos, el fin del día. Y también la tristeza, los días viernes cuando se iban, era muy grande, había mucha soledad. Mucha soledad, se sentía la soledad después. Te llena de satisfacción un hijo de perdón. Que es mucho más lo que se recibe que lo que dice la verdad. Mucho más en efecto, en cariño. Y mamá tiene el termómetro del pueblo. Que yo vengo, en cada elección, yo puedo saber cuál va a ser el resultado electoral por lo que dice mamá. Que siendo hijo de una portera, no tenía una casa donde vivía. Yo no puedo hacer otra cosa. Mi peronista condiciona el origen, el origen determina el destino. Dice el Papa Francisco. Y mi origen es bien pobre, ¿no? Es una manera de retribuirle a la vida todo lo que la vida me ha dado. Andrés Domingo. Andrés Domingo. Y en el otro lado. Dice el Papa Francisco. A los 8 años yo tuve que salir a vender helado y a ganarme la vida, a los 18 años yo sabía cómo era ganarse la vida, cómo era tener un peso ganado por uno mismo. Nuestros hijos a veces no le dan valor a las cosas que nosotros le damos, enorme valor. Usted tuvo cuatro hijos, decidió adoptar un quinto hijo. ¿Cuánto hay? Y un sexto que es de mi autoesposa. Exactamente. Ahora digo, ¿cuánto hay en ese hijo adoptivo, hijo del corazón, aquella necesidad de que usted vio en él que no sufra lo que usted sufrió? Te llena de satisfacción, hijo del corazón. Oyes, arquitectos. La verdad que es mucho más lo que se recibe que lo que uno pudo haber dado. Mucho más en afecto, en cariño, muchísimo más. Y cuando lo mira a los ojos a cada uno de sus hijos y a su hija, ¿qué es lo que siente? Siento eso. Siento que en su esfuerzo, en su crecimiento, en el aprendizaje de vivir, también va parte de la expectativa de los sueños que uno tiene y lo que uno es. Ingresamos a otro sector. Salón de actos. Cuando nos inspiramos en la reorganización del ordenamiento territorial, el traslado de la capital, era aquello de Alberti, gobernar es poblar la Argentina. Y Alberti decía, Argentina hace más de 160, 170 años, necesita mucho más comerciantes, mucho más ingenieros, mucho más emprendedores, menos cura, menos abogados, entre los cuales me incluyo, y menos militares, me acuerdo, en aquel momento. Quizá las primeras interpretaciones nacionales fue la de Alberti, San Martín fue una creación bien nacional, su proyecto sanmartiniano, UEME. Eso es lo que tratamos de poner en corriente de pensamiento con el movimiento San Martín en la Argentina. Y con el movimiento cívico de Néstor Kirchner, que también fundó. Néstor Kirchner nos demostró que con convicción política como la que él tuvo, y mucho trabajo personal, mucha pasión, mucho empeño, su certeza, su iniciativa, su convicción, el romperse el alma, el hacerse conocer en toda la Argentina, lo llevó a ser presidente, y para nuestra generación, el registro del presidente más importante que tengamos memoria. San Martín General José de San Martín Justo, que estábamos hablando del movimiento San Martín. ¿Qué significó para usted? El movimiento San Martín tuvo inspiración en que el monumento de nuestra plaza San Martín, somos Chacabuco, una ciudad profundamente sanmartiniana. Chacabuco vino después de la batalla de Cancha Rayada, y Chacabuco y Maipú fueron quienes abrieron el camino a la campaña libertadora más importante de América. En nuestras horas de esparcimiento en la comunidad la hicimos en la plaza, y es un extraordinario monumento a San Martín. Así que bueno, eso significa un poco San Martín en nuestra vida. De la patria que alumbra Tu mamá Oh Siendo hijo de una portera Habiendo, no tenía una casa donde, yo no puedo ser otra cosa que un peronista. Condiciona el origen, el origen determina el destino, dice el Papa Francisco. Y mi origen es bien pobre, ¿no? Es una manera de retribuirle a la vida todo lo que la vida me ha dado. El taller este no estaba cuando yo estaba acá en la escuela, pero... Hola, hola. Hola, ¿cómo te vas? ¿Quién vivía acá? ¿Arruiño? Sí, sí, sí. No estaba, salió. Claro, está el hijo de Arruiño. Está el hijo de Arruiño. Claro, está el hijo que me había tallado. Y me acuerdo cuando vos y yo echan hasta la primera candidatura a la YPF. A la YPF, claro, ahí está. A ver, sigamos recorriendo un poco y conociendo. Muchas gracias. Un gustazo, chico. Un gustazo. Saludo a Arruiño. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Lo conoces, como viste. Sí, claro. Yo lo veo siempre. Aparte, es una serie de personas. ¿Hace cuánto tiempo lo conoces? Años. ¿Y de la infancia tenemos la misma edad? Nací acá, mirá. Tenemos la misma edad. Y ahora me parece que va para arriba. Muchas gracias. Se te cae buen año, viejo. Gracias. ¿Cómo le va? Abel, Abel. Acá hemos compartido la infancia. Abel también nos padeció siempre. Sí, siempre estuvimos con él. ¿Era travieso? El chico, grande. ¿Se portaba bien de chico, estudioso? Sí. Una barbaridad. Una barbaridad. Y cuando lo ve con el tiempo que pasó, lo ve así, grande. Lo vemos siempre. Estamos siempre juntos. ¿Qué le genera cuando lo ve así? ¿Crecido? ¿Público? Muchacho buenísimo. ¿Qué es lo que más lo emociona de la personalidad de Julián? Y a dónde llegó. Todo. Hizo todo por Chacabuco hasta ahora. ¿Por qué cree que llegó a dónde llegó? Tiene todo, rinde todo. Desde chico. Venía acá, me cuidaba las negras. Tenía dos hijas, yo tengo dos hijas. Y Daniel. Quedaba acá como viejo. El barro. Nada, barbaridad. A ver, un juicio, a ver. Vamos a saludar. ¿Cómo te va? ¿Qué es? Mucho en verte. ¿Vas a verte, amigo? ¿Vas bien? ¿Qué es saludar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pero con la tele, mi amor. ¿Bien? Sí, acá estamos. Bueno, está bárbara. Se te ve bárbaro. ¿Cómo lo ve usted a Julián? Bien yo, arriba, ¿eh? Mucha suerte. ¿Sigue siendo el chico ese que venía acá y jugaba por la calle? Acá, sí, la vereda. Y con el negro Palmieri. Éramos amigos todos. Nada más que él era más chiquito, él y él se aspequeaba por ahí. Que tenga una buena tarde. Chao. A ver si está la porota, para que los olores son los mismos. Tiempo atrás, en vez de la reja, uno. Venía, entraba directo. ¿Cómo te va? Harto tiempo. ¿Qué decís? Harto tiempo. Ella era la amiga mía, más, de toda la vida. Era enfermera del barrio. ¿Qué recuerda usted porota de Julián Domínguez? Muy estudioso. Jugó en esta casa. Nos criamos acá. Se crió acá. Con grillo. Con hijo. Cuando llegaba la hora de estudiar, plantaba todo y se iba. Primero el estudio. ¿Cómo te va, Nucha? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Hace años que no la veo porota. Vení, vení acá. Acá fue la primera pileta que hicimos. El negro palmieri. El negro era el esposo de la porota. Acá no ponía la porota, las inyecciones. Permiso, porota. Pasá, pasá. Mirá acá, esta fue la primera pileta del barrio. Sí. Acá pasamos momentos muy lindos y comíamos esta uva. Esta uva nos gustaba tanto en verano. Claro, esta es la troja de San Luis. Mi marido era chiquilín. El negro. Dice, vos estás acá de lejugar. Tu mamá, ¿recordás eso? Sí. Está haciendo el novio. Se para un hombre que es Julián. Yo era re celoso. Julián lo echó al hombre, se sacó los zapatos. Ay, dijo Nelida, qué vergüenza que pasé. Pero, ¿quién era el culpable? Era el negro. Me metió la ficha. Yo me peleaba con todo el mundo. Tenía un edipo con mamá. La delfi. ¿Viste? Con la fresca. Sí. ¿Cómo andás? Bueno, acá también pasamos parte de la infancia. Toda la vida. Julián, acá. Me imagino que es emocionante para él y sobre todo para usted también estar en estos lugares donde él hace 50 años atrás, 40 años atrás estaba jugando. Yo era portera, vivía ahí en la escuela. Lo crié solo de 7 años. En ese entonces no era como ahora que puede uno, qué sé yo, vivir mejor. ¿Cómo ve usted tener a su madre aquí en Chacabuco y extrañarla así bien? Bueno, porque es suerca, pero... Él me quiere llevar a Buenos Aires, sí. Pero no nos quiere, no quiere venir conmigo. No, porque yo, esto es mi pedacito. A la escuela 4 que me fui acá, me compré una casa acá enfrente de la cochería y qué sé yo. Yo salgo acá, tengo toda mi amistad de mi amiga. Acá la señora viene todos los días, somos muy compañeras. Una persona grande en Buenos Aires, ¿viste? Va un rato, los domingos, los fines de semana cuando soy... Cuando él no viene, yo voy para allá. Viene para allá, pero se vuelve. Parece como perro encerrado, busca la puerta para rayar. A las 6 de la noche. Sí, eso están todos ocupados, están todos trabajando. ¿Le pide que le haga milanesas como le hacía el chico? ¿Frutillas? No, quiere que le haga ravioles o matambre, pero ya ahora no va a acompañar. Muy lindo matambre, así llamada y ravioles. Yo toda la semana cuando él estudiaba le mandaba a matar. Todos los matambre. Sí, sí, sí. ¿Con algún cambio en algo? Lo mandaba a ponerse a la vida. Eso ayudaba para no gastar en la comida cuando él estudiaba. Le mandaba a los matambre. Ahora, lo reta de vez en cuando cuando escucha que dice algo en la televisión, en la radio, en algún lado, y quizás a ustedes, no sé, no coincide o no le gusta. ¿Lo reta un poquito o no? No, no, no. A veces cuando no le gusta algo lo dice. Cuando no le gusta algo lo dice. Habla poco. ¿Lo dice algo? Yo digo la verdad. Dice las cosas. Este es como los consejos de madre. Cuando la madre dice algo, hay que prestarle mucha atención. Y la experiencia te demuestra que los consejos de tu madre habitualmente se cumplen en la vida. Cuando fui candidato a la gente me dio muchos consejos y se fueron cumpliendo con respecto. Incluso la gente que me integraba a mi gabinete, la gente que me acompañaba. Todos los pronósticos de mamá se fueron cumplidos. Y mamá tiene el termómetro del pueblo. Yo vengo, en cada elección, yo puedo saber cuál va a ser el resultado electoral por lo que dice mamá. Cada uno tiene su propio lugar de consulta. Yo, el lugar de consulta, mi madre. De las cosas más importantes, yo consulto con mi madre, con mi mujer, con los chicos, pero mi madre tiene una visión siempre de larga. ¡Hola señora! ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bien, de salud. Bien, bien, bien. ¿Te fuiste con un numerito? Te fuiste con un numerito de esquina. Vamos a ver si tengo suerte. Bueno. Vamos a ver si tengo suerte. Bueno. ¿Vos todo bien? Todo bien. ¿Qué opinan? Bien, bien, bien. Chao, querida. Te espero, chao. Chao, querida. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos otra tarde. Bueno, saludos. Saluda a ver. Bueno, chao, chao. No, adiós. Y él primeramente comenzó, estaba en lo de Berrieto, después estuvo con Mario Carnaggi, que también es abogado. También estaba en la política. Empezaba, siempre le gustó. Y la turca empezó cuando Julián fue intendente. Se hicieron muy amigos con la turca, son como del hermano. Y le ayudó mucho la turca a Julián cuando empezó para ser intendente. Yo soy Mirta de Elena, nacida en Chacabuco, siempre milité en política. Bueno, más o menos en el año 94, vino una persona, Maidana, te voy a presentar a un muchacho que quiere ser intendente. Así le digo yo, ¿quién es Julián Domínguez? Mirá, le digo, la verdad que no lo conozco. Dice, bueno, ¿cuándo lo podés ver? Digo, bueno, que venga a mi casa. Dice, mirá, yo quiero ser intendente. Y necesito que me acompañes. Entonces empezamos a poner días, empezamos a trabajar, a convocar. Continuamente convocamos a gente nueva. Fue intendente, trabajando siempre muchísimo, casa por casa, todo Chacabuco recorrimos. La verdad que los chacabuquenses estamos muy contentos de tener una persona como Julián. Él un día me dice, mamá, venía de Buenos Aires, ¿vos sabés que yo voy a ser intendente? Pero no, pero sí, le dije yo, vos sí, Julián, vas a ganar, le digo yo. Pero ya la gente no lo conocía acá más, Julián, porque estuvo mucho tiempo en Buenos Aires. Sí, dice, yo voy a hacer política, dice, voy a hacer, dice. Voy a caminar calle por calle, dice, y voy a hacer política para el peronismo. Cuando empezó a venir Julián a Chacabuco a hacer política, empezaron a decir, el hijo de la portira de la escuela 4. Entonces ya la gente lo empezó a conocer mucho. Y ahí empezó a caminar casa por casa, casa por casa. El que lo ayudó fue Barriento. Él le mandaba cheques, lo hizo hacer becado de la cooperativa eléctrica. Cuénteme dónde estamos y por qué. Vamos a empezar primero para saber dónde nos encontramos. Yo venía 12 años, empecé el primer año. Primero hicimos un campamento de convivencia. Jorge me invitó ahí, lo conocí a Jorge. Y ahí mi vida cambió. Y Jorge fue mi padre, el padre que no tuve. Acá aprendí el peronismo de Jorge. Yo aprendí el peronismo. En mi vida hubo un antes y un después. Jorge Barrientos, abogado, recuerda el primer día que vino Julián y le dijo, ¿qué puedo hacer acá dentro? Apareció en medio del grupo de unos 30 chicos un flaquito alto de mucha buena labia. Y en marzo apareció acá un estudio muy pobre, independiente, autónomo. Y me dijo que quería trabajar conmigo de algún modo, ser cadete del estudio. Y yo digo, mirá, no me da para... No, no importa, eso después lo vemos. Pero aparte, si querés estudiar, se te va a complicar. No, ya lo tengo arreglado. Yo acá voy a venir a la tarde, a la mañana tengo que cursar. Así que empezó esa historia. Un peregrinar junto, bastantes años. Y bueno, después me alegró mucho cuando empezó a estudiar abogacía. Y siempre me decían, no, voy a terminar, voy a terminar por vos y por mi vieja, qué sé yo. Y bueno, un día me llamó diciéndome que había terminado abogacía. Así que fue una alegría para la madre y para mí. Una anécdota que quiero contar. Yo era muy chico, tenía 14 años. Y yo no lo valoré en el tiempo. Venía una persona mayor, con una carpeta en la mano, que era Conti. Yo no sabía, no entendía muy bien lo que estaba pasando. Y Jorge era el abogado de Haroldo Conti, que llevaba los recursos a tribunales. Después uno toma dimensión de lo que significó en aquel momento haber sido abogado que patrocinaba los recursos del papá de Haroldo Conti. Y es como Dios va armando las cosas, de tal manera que uno se reencuentra con su propia historia. Pero acá, el momento más fuerte de mi formación política, los libros que empecé a leer, las cosas que me marcaron y de las cuales no pude desprenderme más, me las transmitió Jorge. Y un ejemplo de decencia acabado, de Cabo Arrago. Yo acá vi, aprendí también la decencia como un valor, la identidad como un valor en la vida. Yo no la había visto nunca, esto. Esta foto es de cuando fue designado Ministro de Agricultura por el problema de la resolución, con el tema de los ruralistas. Y bueno, lo encontré en un paraje que siempre paramos cuando vamos a Buenos Aires, ahí en San Andrés de Gila. Y me pareció que era la tapa, el elegido, qué sé yo. Lo de Bianchi. Lo tomé, lo de Bianchi. El origen determina el destino, dice el Papa Francisco. Y mi origen es bien pobre, ¿no? Es una manera de retribuirle a la vida todo lo que la vida me ha dado. El señor diputado de la Nación, don Julián Andrés Domínguez. El señor diputado de la Nación, don Julián Andrés Domínguez.